Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón de donde salieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy miedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa De tardo y de rosa, de luna y de piel Que en tanto el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que venga el ayer Que en tanto el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que venga el ayer El amor eterno del Caribe Cuando el sol va alcanzado El recuerdo vive libre El amor de la tierra Mariposa del pasado Cuando el alma se estremece Con las voces del ayer La memoria de un amigo Un perfume de mujer Un perfume de mujer Un perfume de mujer